Hola a todos esta mañana, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, donde esta mañana nos podemos gozar y alegrar los que estamos y los que nos están viendo en línea, bienvenidos también o los verán a través de las redes sociales, bienvenidos Iglesia Visión, es un placer estar en este tiempo, una vez más es una bendición haber despertado un día más, haber preparado a todo lo que preparamos para poder estar en este lugar, haber tenido que hacer todas nuestras actividades durante la semana, gracias al Señor por todas esas bendiciones, quiero leer aquí en el libro de los Salmos para iniciar, Salmos 96 y dice así Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, tributada Jehová, oh familias de los pueblos, dada Jehová la gloria y el poder, dada Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorada Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Y como dice el inicio del salmo, cantada Jehová cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra, cantada Jehová bendecid su nombre. Esta mañana vamos a cantarle a él, vamos a glorificar su nombre, lo vamos a exaltar porque tenemos la bendición de estar vivos, tenemos el privilegio de poder congregarnos, congregarnos, tenemos la bendición de tener lo que tenemos y todo es gracias a nuestro Señor. Así es que vamos a dar inicio a través de una oración. Señor una vez más agradecidos estamos esta mañana por tu presencia, por tu paz, por tu amor, por tu libertad, porque en ti hay poder y ese poder nos fue dado Señor a través de tu Espíritu Santo en nosotros, gracias porque cosas inmerecidas se nos fueron dadas Señor y todo Señor fue completado por ese sacrificio perfecto, por el Cordero perfecto Santo, el cual Señor ahora nos acercamos y podemos llamarte Padre porque todas esas cosas fueron hechas disponibles para nosotros y esta mañana Señor que cada uno de nuestros corazones podamos meditar en ello, que podamos recordar todas esas cosas Señor que tú hiciste para que nosotros pudiésemos tener un futuro un futuro establecido, no un futuro inestable sino un futuro bien establecido Señor, aunque en medio de todas las cosas cambian Señor, tú siempre permaneces fiel a tu palabra y por eso Señor nosotros queremos apegarnos a ti y esforzarnos Señor, luchar, correr Señor la competencia, luchar esta batalla Señor y saber de que tú estás con nosotros y deseas que nosotros podamos sobresalir Señor ante todas las dificultades, ante todas las presiones, ante todas las tentaciones, ante todas las cosas Señor que se presentan en esta vida Señor, tú nos has llamado con un propósito, ayúdanos para poder tener esa visión y no soltarla Señor, sino atarnos, atarnos y agarrarlos así como lo hizo Jacobo en aquel día cuando luchó con el ángel Señor, así también nosotros podamos aferrarnos a esa verdad Señor y nunca, nunca dejarnos que se separe de nosotros, Padre que nuestros ojos no miren a la izquierda o a la derecha o hacia atrás sino que sean establecidos en el blanco que es nuestro Señor Jesucristo aquí está nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, nuestras palmas todo que sea para la gloria y la honra tuya Señor, en el nombre de Jesucristo, amén vamos a cantar esta mañana agradecidos, ¿quién está agradecido con el Señor? este canto creo que lo conocemos, dice hay poder en el Señor, amén vamos a cantar así hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre, en el perdón Hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús quien murió Hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre, en el perdón Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre, en el perdón Vamos a seguir cantando el Señor que nos hizo libres Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre, las caderas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre 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 Amén Vamos a alzar nuestras manos al cordero vamos a cantarle porque Él es digno. Pazó mis manos al cordero, pazó mis ojos a la cruz, un perfecto amor que en mí provoca, extravagante adoración. Un ro de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un ro de amor. Un ro de gloria y salvación. Vamos. Él es santo. Pazó mis manos al cordero, pazó mis ojos a la cruz, un recto amor que en mí provoca, extravagante adoración. Un ro de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un ro de amor. Un ro de gloria y salvación. Cantamos santos, el Señor, nadie como tú. Hijo de Dios, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Cantamos santos, cantos, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Un río de gracia está fluyendo De tus manos y tus pies Un río de amor Un río de gloria y salvación Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Cantamos Santo es el Señor No hay nadie como tú Hijo de Dios Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Hoy tengo libertad Tenemos la libertad del Señor ¿Puedes decir esta mañana Que el Señor es santo? Santo 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 El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Digno eres tú Amén Aleluya 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 Reina es tú Poderoso Dios Aleluya Aleluya Reina es tú Aleluya 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 Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Aleluya Aleluya Reinas tú Poderoso Aleluya Aleluya Reinas tú Poderoso Aleluya Aleluya Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo El Señor Dios Poderoso Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén Digno eres tú 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 Santo, Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres Tú, Digno eres Tú Santo, Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres Tú, Digno eres Tú Amén Puedes decirlo una vez más Santo, Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres Tú, Digno eres Tú Santo, Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres Tú, Digno eres Tú Amén Tú eres Santo Santo, Santo No nos cansamos de adorarte Digno eres Tú, 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 D Venimos a rendirnos, venimos a apostarnos, nos entregamos a mí, tómalos Señor. Queremos ser ordena, agradable para ti, nos entregamos hoy a ti, tómalos Señor. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor Jesús. Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy Señor. 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 Oramos hoy, Señor Jesús. Oramos hoy, Señor Jesús. Oramos hoy, Señor Jesús. De toda adoración y de toda exaltación. Oramos hoy, Señor Jesús. Por tu presencia, Señor. Por tu consejo esta mañana. Nos rendimos a ti, Señor. Para ti sea la gloria y la honra para siempre. En Cristo Jesús. Gracias. Amén. 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 Aquí ahora a Mari, Sila, Xiomara y su esposo. Ellos pertenecen a otra iglesia en Austin, pues. Nos vinieron hoy a visitar, dice, para ser más bulto. Aquí en la... Y se miran preciosos aquí ahora en la iglesia. Amén. Mis hermanos, pues. Ya le dimos una ofrenda a Dios, ¿verdad? Lo que a él le agrada, la alabanza. Como les digo siempre, que la alabanza con sus palabras y todo, que a veces no podemos expresarlo nosotros en una oración. En la alabanza se puede decir todo lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Amén. Y vamos a hablar de ofrendas, mis hermanos. Y diezmos. Y qué mejor que la ofrenda que le damos a él es presentarnos a su casa de adoración. Esa es la mejor ofrenda que a Dios le agrada. ¿Verdad? No es el dinero ni nada. El dinero, pues, nos sirve a nosotros. A Dios no le sirve para nada, porque él ya tiene muchísimo. Dice la Biblia que él es el dueño de todo. Del oro, de la plata, hasta dice que es dueño de nosotros mismos. Amén. Así que cuando nosotros damos, mis hermanos, y ofrendamos, pues. Es para recibir bendiciones nosotros mismos. Amén. Y para bendecir al reino de Dios también aquí en la tierra. ¿Ok? Siempre hablamos, mis hermanos, y pedimos. Cosas nosotros que solo son para pura vanidad. ¿Verdad? Hay mucha gente que tiene demasiado. Tiene todo lo necesario, pero lo principal a veces no lo tiene, que es a Dios, a Jesucristo en su corazón. ¿Verdad? Y la Biblia lo dice. Que de qué sirve, dice, tener todo, dice, y perdemos nuestra alma. ¿Verdad? Porque lo que pedimos, dice Dios, que él conoce el corazón de nosotros. Él escudriña, dice, el corazón de nosotros. Cuando pedimos nomás por vanidad, dice que eso a Dios no le agrada. ¿Verdad? Y como han visto ustedes, pues, hay mucha gente que tiene demasiado, como los artistas, si hablamos de ellos, ¿verdad? Ellos tienen todo. Tienen casa, tienen buenos autos, tienen todo, pero no son felices, mis hermanos. Podríamos tener mucho dinero, podríamos tener buenos autos, podríamos tener buena casa, pero la mayoría no son felices. ¿Y qué sucede con ellos? Terminan ahogados en su bañera, ¿verdad? Terminan colgados de un lazo. Y pensamos que porque tienen dinero no sufren de nada, ¿no? A veces es mejor, mis hermanos, tener poquito, pero tener lleno el corazón con nuestro Señor Jesucristo. Así que no pidamos, mis hermanos, por puras vanidades, ¿verdad? Dios sabe, dice, lo que nosotros necesitamos. Desde el momento que nosotros le vayamos a pedir, dice que Él ya sabe lo que nosotros queremos y lo que le vamos a pedir. ¿Verdad? Vamos a leer un versículo, mis hermanos. En el libro de San Mateo 16 y los versículos 26 y 27. En el libro de Mateo 16 y los versículos 26 y 27 lo tenemos aquí. Le pedimos dirección al Espíritu Santo para que nos guíe. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se han puesto a pensar ustedes, mis hermanos, qué obras hemos hecho nosotros buenas para cuando venga Jesucristo, dice aquí. Él nos va a pagar de ese conforme a las cosas buenas que nosotros hemos hecho. A veces hay cosas buenas, mis hermanos, que nosotros no las hacemos y Dios las mira como pecado. No solo las cosas malas son pecados, las cosas buenas también que nosotros no hacemos. Dios las mira como un pecado. Dice que Él va a venir, dice, cuando venga en la nube, dice, con sus ángeles, dice, que Él nos va a dar a nosotros, dice, conforme a lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Conforme nosotros le hemos ayudado a un familiar, a un vecino, a cualquier persona. Lo que hemos hecho nosotros por la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? No crean que porque vengamos el domingo y depositamos dinero aquí. No, de eso no se trata. No se trata de dinero, ¿verdad? La salvación no es de dinero, la salvación es gratis, dice, es por gracia. ¿Qué es gracia, mis hermanos? Es algo que nosotros no merecemos. Es cuando te dan un regalo. ¿Por qué te lo dan? Dice, bueno, ¿por qué me lo dan? ¿Verdad? Lo estás recibiendo por gracia. Así es la salvación. No es por dinero, no es por nada. ¿Verdad? Pero dice aquí que conforme las obras que nosotros hemos hecho, mis hermanos, con visitar a alguien en un hospital. Por orar por alguien que esté preso. Por visitar a un preso. ¿Verdad? Hablarle a alguien en un funeral. Dicen que es ese, ¿verdad? Las oraciones y las peticiones que uno hace más sinceras que hay es en la cárcel, en el hospital y en un funeral. Hay que hacer buenas obras, mis hermanos. A veces, ¿verdad? Hay hermanos que llegan y nos dicen, nos cuentan sus problemas y decimos, vamos a orar por él. Mis hermanos, los hermanos, nuestros familiares necesitan orar y también darle algo. Es una obra buena que estamos haciendo. Pero la mayoría de nosotros dicen, te tendremos en oración, pero no nos acordamos de darle unos 10, 15, 20, 100 dólares. Nos olvidamos, mis hermanos. Como cuando venimos de nuestros países, se los he dicho yo, que damos promesas y hacemos promesas de todo. Pero cuando ya estamos bien aquí, nos olvidamos de aquel que nos está dando todo lo que estamos ganando y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, no hay que pedir por vanidad ni nada. Hay que ser obreros, hay que ser dadivosos, dice la Biblia. ¿Verdad? Hay que ser buenas obras. Vamos a leer otro versículo, mis hermanos. Hoy vamos a hacerlo cortito, dice el pastor. A veces que a lo mejor me quede predicando aquí. Porque vamos a hacer algo especial después del servicio. Vamos a leer, mis hermanos, Salmos en el libro de Salmos 20 y los versículos del 1 al 4. Salmos 20 y los versículos del 1 al 4. Jehová te oiga en el día de tu conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te proteja. Te sostenga. Mis hermanos, aquí dice desde el santuario, aquí, en la casa de Dios. Hay muchos que dicen, no necesito ir a la iglesia. ¿Verdad? Yo desde aquí miro los servicios, pero es mentira. Dice que cuando tú vienes al santuario, dice que tú vas a recibir. El número 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando tú ofrendas, yo lo digo, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando uno le pide a Dios, Dios se va al archivo de nosotros. ¿Verdad? Y dice, ok, este hermano, este hijo mío, él viene, ofrenda, trabaja en la iglesia, hace buenas obras, le ayuda a todo mundo. Entonces, él viene y las oraciones las responde inmediatamente. Pero si nosotros a veces estamos pidiendo, mis hermanos, y no somos alguien que nomás anda viviendo por vivir aquí en la tierra. Andamos como zombies a veces. Y no servimos para nada. Cuando nosotros damos, no estamos hablando de dinero, mis hermanos. Al principio les leí, ¿verdad? Hacer cosas buenas, buenas obras. Cuando nosotros le pedimos a Dios, dice que él se va a ir a buscar en el libro las cosas buenas que hemos hecho nosotros. Y dice, y él va a cumplir todo lo que nosotros le estemos pidiendo. Es como cuando tenemos buen crédito, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tenemos un buen crédito? Vamos a un dealer a comprar una casa y todo. Te piden tu número social y ahí sale todo. Si pagas o no pagas, si tienes buen crédito o si nunca has hecho un crédito, pues nunca te van a dar nada. Yo lo digo, mis hermanos, no lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, así sucede con la iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Con las peticiones que nosotros hacemos. Yo digo que Dios se va al archivo y busca, bueno, aquí. Vamos a ver a la hermana Mari, al hermano Sila, a ver qué cosas buenas ha hecho. Y le voy a cumplir su, las peticiones que él está haciendo. Dice que Dios revisa todo lo que nosotros hacemos. Y dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Yo lo había sacado, mis hermanos, en la nueva versión. Habla muy bonito, ¿verdad? Porque a veces aquí hay palabras que no las entendemos nosotros. Y la nueva versión te habla con palabras, como dicen, en el lenguaje que nosotros entendemos, ¿verdad? Dice así, que él te dé, dice, y te responda cuando estés angustiado. Dios nos va a responder, dice, cuando estemos angustiados. Él se va a acordar, dice, así como lo leímos en el principio, dice, y te conceda lo que tu corazón desea y que haga y que se cumplan todos sus planes. Cuando nosotros ofrendamos, mis hermanos, cuando nosotros damos el diezmo, ¿verdad? Como siempre les digo, el conflicto del diezmo. Que los cristianos no queremos dar el diezmo. Siempre estamos diciendo el diezmo en la ley pasada y todo y que Jesucristo en el Nuevo Testamento y todo. No, hombre. Se sabe en la Biblia, mis hermanos, pero a favor de nosotros mismos. Pero cuando nosotros ofrendamos, mis hermanos, y diezmamos, es algo que lo hacemos de corazón y cuando lo hacemos nosotros es por fe. Dicen mis hermanos, cuando ofrendamos no solamente representa, dice, las dos semanas pasadas que trabajamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando damos diezmo y nos dan aquel cheque? Solamente es por las dos semanas, dice, que nosotros estamos recibiendo. No, cuando nosotros damos diezmo, los que damos diezmo y los que ofrendamos, es por todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros. Desde que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, desde ahí comienza a nosotros, tenemos que devolverle a Dios lo que a él le pertenece. No solamente por las dos semanas que trabajamos, es por todas las bendiciones que Dios nos da al lado. ¿Verdad? Cuando hacemos ofrendas y cuando hacemos, dice, representan años de milagros y bendiciones que Dios hizo por nosotros. Que nos ha llevado al punto de tener suficientes finanzas. Hay muchos que tenemos dinerito ahorrado en el banco. ¿Verdad? Sila dice que él ya no, que hasta para Honduras manda porque los bancos aquí ya no le quieren recibir el dinero que él tiene. Dice, entonces, eso, mis hermanos, involucra, devolverle a él lo que nos ha dado por su gracia. Y hay una cosa más, nuestra obediencia, mis hermanos, es esencial para poder recibir las bendiciones. Obediencia. No solamente venir y dar el dinero, hay que ser obediente, dice la Biblia. ¿Verdad? Y conforme a lo que dice la Biblia, dice, no podemos olvidar que Dios nos quiere y nos bendice y que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No es porque nosotros seamos fuertes, tal vez seremos fuertes de mal olor. Pero por la gracia de Dios, dice, hacemos todo lo que hacemos y tenemos todo lo que tenemos es por Dios. Así que, mis hermanos, cuando ofrendamos y cuando diezmamos es para el reino de Dios y para nosotros mismos. A Dios le agrada, mis hermanos, cuando damos ofrenda, ya sea alabanza y cuando damos ofrenda financieramente. ¿Verdad? Porque yo siempre les digo, no es para Dios, mis hermanos, es las ofrendas y los diezmos, es para que nosotros estemos cómodos aquí en el templo, en nuestra casa. Un pastor dijo una vez que la casa de Dios tiene que ser más bonita y mejor que el hogar donde nosotros vivimos. Y es cierto. ¿Verdad? Y a veces nosotros le ponemos más atención a nuestro hogar que a la casa de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, como siempre les recuerdo, las ofrendas y los diezmos es para estar aquí rico, con el aire acondicionado, conseguirte bien. Y a veces ni así quiere venir la gente, mis hermanos. ¿Ya se imaginan cómo era antes? Abajo de un árbol, en la sinagoga, decían y todo, que hasta tenía hoyos en los techos para que entrara aire. Y así con aire acondicionado, buscamos el mejor papel higiénico para los baños y todo, para estar cómodos. Así que cuando demos, mis hermanos, acordémonos que no es para Dios, es para las comodidades que nosotros queremos y tenemos aquí en la tierra. Y también sirve, ¿verdad? Pues para seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Para eso son los diezmos y las ofrendas. Así que cuando lo dé, mis hermanos, también puede ser una petición. Ya se los he dicho que no es que si vas a dar mil, Dios te va a dar dos mil. Si no, nadie trabajara y todo el mundo estuviéramos produciendo más y más y más dinero. Eso es mentira. Cuando un pastor viene y le dice a ustedes que si das mil, Dios te va a dar dos mil. No, el que no trabaja y dice la Biblia que no coma, así que hay que trabajar para comer. Amén. Pero cuando damos, pues pensemos que es para beneficio para nosotros mismos. Le damos a Dios para recibir nosotros bendiciones. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar por las ofrendas y los diezmos. Señor, Padre, amado, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, que estamos aquí, que nos diste la oportunidad, Señor amado, de venir a tu casa de oración. Padre, tu casa de adoración, a expresar, Señor, con las alabanzas, las palabras que a veces no podemos decirte, Señor, nosotros mismos. Señor, agradecemos por este milagro que has hecho en nosotros de darnos la vida, Señor, de estar respirando aquí agradablemente, Señor, sin aparatos artificiales, Señor, para respirar. Ese es el gran milagro que tú nos has dado, Señor, al comienzo del día, Padre amado. También te damos gracias, Señor, por el trabajo que nos das, por el hogar que tenemos, Señor, por nuestros autos, Padre amado, que los siga bendiciendo, Señor, porque nosotros los necesitamos, Padre, para movernos aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque gracias a ti tenemos lo que tú nos has dado por tu gran misericordia, Señor, y gracias. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Los anuncios, mis hermanos, son los mismos, como siempre, pues que compartamos, ¿verdad?, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que nuestros amigos, pues que no tienen a veces tiempo, ¿verdad?, por el trabajo y todo, que nos puedan ver en todas las redes sociales. Aquí está en Facebook, Instagram y YouTube. También nos puede visitar en línea, mis hermanos, y se dan cuenta de lo que está sucediendo como bclachart.com. Y ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que está sucediendo aquí en la iglesia, mis hermanos. Es un, es el mismo estudio que se está llevando, mis hermanos, el estudio bíblico, como siempre, el miércoles a las 7 de la noche, y el estudio en español y en inglés, se está dando en inglés nomás, es por, hay 10 razones, dice, ¿por qué es mejor tener el Espíritu Santo?, las 10 razones, ¿por qué es mejor tener al Espíritu Santo? Y recordándoles, como siempre, pues que los domingos en inglés es a las 9 de la mañana y el servicio en español es a las 11. Así que, mis hermanos, sean todos bienvenidos a Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Después del servicio, pues vamos a tener algo especial, así que no se vayan a ir. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Es un placer mirarlos este día aquí, mis hermanos, y un placer mirar a nuestra hermanita Anita. Ya, yo la miré cuando estaban las niñas, así como las niñas del hermano, ahora viene ya hecha una, una mujer preciosa. Gloria a Dios, que el Señor las siga bendiciendo grandemente, amén. Gloria a Dios. Padre Santo, una vez más te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Padre. Usa mis labios, Padre. Úsame, Señor, para traer lo que tú me has prestado, mi Dios, para poder traerlo a tu pueblo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Los que nos miran en línea, sean bienvenidos, Pastor, Jesús, Luján, La Cortejas, amén. Todos sean bienvenidos, amén. Gloria a Dios. Si la hermanita María nos está mirando por allá, ella y su familia en México, la tenemos aquí la semana que entra, ya esa familia. Sean bienvenidos y van a venir para atrás, amén. Hay que estar en oración. Gloria a Dios. Dios es bueno, mis hermanos, amén. Oye, el Señor me prestó un mensaje, mis hermanos, y hoy vamos a traer ese mensaje. Ponga atención, yo quiero que abra bien sus oídos y su corazón para que reciba lo que el Señor trae para usted. Estamos su corazón y su mente para que usted pueda recibir lo que el Señor le va a traer hoy este día. Y hoy vamos a traer un mensaje para aquellas personas que se han quedado paradas, que se han quedado estancadas en algo por años. Que han estado año tras año estancadas en algo, haciendo algo que no les gusta. ¿Verdad? Mi pregunta es, ¿no serás tú uno de esos? Que estás estancado en algo que no puede salir de donde tú quieres salir, pero estás estancado haciendo algo que no te complace a ti, que no te complace tu vida. Amén. Y así hay personas, mis hermanos, que están estancadas en algo, haciendo algo que saben que no les gusta, haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, que saben que ya recibieron al Señor. Y como quiera, mis hermanos, están haciendo cosas ilícitas, cosas que no nos pueden dejar llegar a la presencia de Dios, porque están haciendo cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que el Señor aprueba. ¿Me explico? Hay personas que trabajan en trabajos y no están a gusto. Amén. Personas, y yo sé que ustedes han oído, y yo también lo he oído muchas veces, que dicen, oh, gracias a Dios que es viernes. ¿Qué tiene que ver que sea viernes? Amén. Uno debe de gozarse constantemente cada día que el Señor le da. Gozarse a plenitud. ¿Alguna vez has estado tú en esa situación? Atascado en algo, en un lugar que tú no quieres. Es que las circunstancias te pusieron ahí. Yo voy a poner un ejemplo, mis hermanos. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando yo agarré mi trabajo, me pusieron, estamos hablando de muchos años para atrás, ¿ok? Como unos 40 años para atrás. Agarré mi trabajo, mis hermanos, y se requería que yo estuviera certificado para poder hacer esa clase de trabajo. Y me mandaron a un trabajo, a una escuela, mis hermanos, a Dallas. Mis hermanos, yo iba a que hasta las piernitas me hacían así, pues, ¿a dónde voy a llegar? Amén. Pero mire, por la gracia de Dios pasé eso. Y estaba yo todo con presión de estar allí. Y volteaba a ver los americanos y todo. Pero era necesario que yo terminara toda esa semana, mis hermanos, para poder agarrar mi título, para poder trabajar en esa compañía. Amén. Estaba en un lugar que yo no quería estar. Y así hay personas que están en lugares, mis hermanos, por años estancados. Y que se les hace un hábito. Así es la vida. No puedo salir de aquí. Amén. Se les hace un hábito estar allí. Y Dios te dice, hoy este día, mi hermano, mi hermana, no te he creado para eso. Amén. No te he creado para eso. Pero para eso tienes que enseñarte a saber, escuchar la voz de Dios y saber que es el propósito que tiene el Señor contigo. ¿Me explico? El Señor tiene planes. Ya lo dijo yo. Tengo planes de bien y no de mal. Para darte lo que tú deseas. ¿Me estoy explicando? No te he creado para eso. Y hay personas que no están dando la plenitud que el Señor quiere darles. No están dando la plenitud que el Señor tiene para ellos. El Señor nos hizo en una perfección, mi hermano, mi hermana. Para que tú puedas gozarte. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por aquel que nos crió. No más que muchas personas no pueden reconocer. No miran al otro lado. Saben que allí están estancados y allí se van a quedar. ¿Me estoy explicando? Más de las veces, mis hermanos, son nuestros pensamientos que nos tienen parados. Que nos tienen estancados. Que nos tienen parados. Que no podemos dar el paso y cruzar la puerta esa. Estamos parados. Es todo lo que hay. Mi hermano, Dios tiene cosas grandes para sus hijas, para sus hijos. Amén. Estancados. Y el mensaje que traje yo ahora, no lo tiene Maiko aquí. Mentalidad de víctima. Mentalidad de víctima. Hay personas que nada más están pensando en ellos. Están pensando en esa mentalidad, mis hermanos. Que están trampados. Que le echándole la culpa a todas las personas. Y ellas son las víctimas. ¿Me explico? Yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos. Vamos a esperar que el Señor nos diga, mis hermanos. ¿Qué mentalidad tienen esas personas que se creen víctimas de todo lo que hacen las otras personas? Amén. Y yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos. En Juan 5. Y está del 1 al 11. Es una. Son unas palabras, mis hermanos. Que se han predicado tantas veces. Que ya todos las deberíamos de saber de memoria. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Dice. Y después de esto. Y después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. A él no le importaban las fiestas. Él quería hacer cosas buenas. Y allá en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas. Un estanque llamado en hebreo Betceda. El cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Ciegos, cojos, paralíticos. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Ponga atención aquí. Vamos a pararnos ahí. No, vamos a seguirle. Y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque. Después del movimiento del agua. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cinco. Y había allí un hombre que hacía 38 años. Como lo que estamos ahorita discutiendo. 38 años que estaba enfermo. Seis. Cuando Jesús lo vio acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo. ¿Quieres ser sano? Gloria a Dios. La invitación está todavía abierta. Señor. Le respondió al enfermo. No tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Y al instante. Aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho. Y anduvo. Y era día de reposo. Aquel día. Entonces los judíos dijeron. Aquel que había sanado. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió. El que me sanó. Él mismo me dijo. Toma tu lecho. Y anda. Padre de la gloria. Te damos gracias mi Dios. Abra nuestro entendimiento. Nuestra mente Padre. Para reconocer que es lo que nos quiere decir este versículo mi Dios. Espíritu de víctima. Espíritu de víctima. Este texto que acabamos de leer mis hermanos. De la sanación de un hombre paralítico. Un hombre paralítico. Que llevaba. No uno. No dos. No tres. No cinco. No veinte. Treinta y cinco años. Parado en el mismo lugar. Mis hermanos. Esperando mis hermanos. Algo que pasara por su vida. Esperando la solución a sus problemas. Esperando mis hermanos. Algo. Un ángel que viniera. Mis hermanos. Dice la palabra. Que nada más era un cuento. Acabamos de leer. Se decía. Que de vez en cuando. Bajaba. Un ángel del cielo. Y agitaba el agua. Me explico. Los judíos de aquel tiempo. Mis hermanos. Ellos sabían. Mis hermanos. Será cierto. No será cierto. Yo soy de México. Mis hermanos. De veras. Sí. Gloria a Dios. Soy de México. Y he mirado. Mis hermanos. Que cada 12 de diciembre. Celebran una virgen. Allá. Mis hermanos. Porque se dice. Que hace milagros. Hasta ahorita. Yo no he mirado. Nada de eso. Amén. Así estaba la fábula. Que estas varones tenían. Pero deja decirte. En esto. Yo miro. Mis hermanos. Estoy mirando. Mis hermanos. Dirás. Tú. Qué padre. 35 años. Esperando su milagro. Yo me imagino. Este hombre. Mis hermanos. Tú. Cuando pasas mucho tiempo. En un lugar. Qué es lo que pasa. Te conoce la gente. Verdad. Y yo digo. Entre mí. Probablemente. Este señor. Ya lo conocían. Llegaban a enfermos. Nuevos. Allí. Mis hermanos. Y decían. Ve con Paco. O ve con Rubén. Mira. Él te puede decir. Ya tiene 38 años. Aquí. Él te puede contar. Las historias. De lo que ha pasado. Aquí. Verdad. Yo lo que miro. Mis hermanos. Eran personas. Mis hermanos. Que estaban. Trampadas. Su mente. En algo. En una creencia. Mis hermanos. Porque el rey de gloria. Mis hermanos. Está dispuesto. A sanar. Cualquier persona. Está dispuesto. A sanar. Tus problemas. Todo lo que traigas. No se tiene. Que agitar. El agua. Solo nada más. Necesitas. Obedencia. No se tiene. Que agitar. El agua. Para que tú. Recibas. Tu sanidad. No se tiene. Que agitar. El agua. Para que tú. Sepas. Lo que estás haciendo. Quieres ser sano. Le dijo Jesús. Comenzó. Con una excusa. A lo luego. Echándole la culpa. A alguien más. No señor. No tengo. Quien me meta. El señor. No le preguntó. Que si tenía. Alguien. Que lo metiera. Al agua. El señor. No le preguntó. Que por qué. No era sano. El señor. Le preguntó. Quieres ser sano. Comenzó. Con sus excusas. A lo luego. Y así. Hay personas. Mis hermanos. Hoy en día. Que siempre. Tienen excusas. Y no quieren salir. De donde están atascados. De donde están. Trampados. Allí. Echándole la culpa. A alguien más. Este varón. Le estaba echando la culpa. Mis hermanos. A estas personas. Pues no tengo. Quien me meta. Y ya cuando voy. A llegar allí. Alguien más. Me lo impide. No te suena familiar. No te suena familiar eso. Que siempre nosotros. Mis hermanos. Como la raza humana. Mis hermanos. Siempre estamos. Echándole la culpa. A alguien más. Siempre. Y eso no es nuevo. Desde la creación. Del mundo. Mis hermanos. Siempre estamos. Mis hermanos. Atenidos. A estarle echando. La culpa. A alguien más. No tengo. Quien me meta. Cabezón. No te estoy diciendo. Que si no tienes. Quien te meta. Te estoy diciendo. Que si quieres ser sano. Amén. Siempre. Hay excusas. Para quedarnos atascados. En el hoyo. ¿Me explico? Era un estanque. Mis hermanos. Que estaba muy cerca. De la puerta. De las ovejas. Era un estanque. Mis hermanos. Que usaba la gente. Para juntarse allí. Porque se decía. Nada más. Era una fábula. Que de vez en cuando. Bajaba un ángel. En 38 años. Que estuvo este varón. Allí. Mis hermanos. Sentado. Estancao. Allí. Mis hermanos. No miro nada. Que pasara. Si no lo hubiera dicho. La Biblia. O si no hubiera sido sano. Gloria a Dios. Muchas veces. Nos quedamos en un lugar. Donde no queremos estar. Y muchas veces. Nos acomodamos. También en ese lugar. Que no queremos perder. Nuestro lugar. ¿Verdad? Hasta cuando vas al cine. Ándale. Aquí te cuido. Yo a la banca. ¿Verdad? Muchas veces. Se queda la persona. Estancada. Haciendo algo. Que él no quiere hacer. ¿Me explico? Ese puerto. Ese estanque. Besada. Mis hermanos. Según cuenta la historia. Que era un lugar. Mis hermanos. Donde llegaba la gente. Y lavaba a sus animalitos. Para sacrificarlos. Al Señor. Yo quiero que tú te pongas. Una imaginación. Mis hermanos. Estamos hablando. Mis hermanos. Dice la palabra de Dios. Que cuando hacían sacrificios. Una vez por año. Mis hermanos. Que corría la sangre. Por la calle. De los animales. Que sacrificaban. Ahora yo quiero que te imagines. Ese estanque. Con tanta gente. Que había rodeado allí. Mis hermanos. Animales. Vacas. Chivos. Borregos. Pájaros. Según. La urgencia. De la persona. Que el sacrificio. Quería hacer. Yo quiero que te imagines. Mis hermanos. La pestilencia. Que había allí. Sangre derramada. Mis hermanos. Vacas. Chivos. Y no creo que hubiera. Alguien que lo limpiara. Amén. Pero hay gente. Mis hermanos. Que no les importa. La vida que están llevando. No les importa. Si están estancadas. No. Pues aquí me quedo. Dios. Mis hermanos. Tu Dios. Al que tú sirves. Que se llama Jesús. Si es que lo estás sirviendo. Quiere una vida. Y quiere que salgas. Del atascadero. Donde estás. Me explico. Había un caos. En ese estanque. Mis hermanos. Un caos. Había tanta gente. Así. Mis hermanos. Que tuvieron. Que hacerle pórticos. Para que la gente. Tuviera protección. Del sol. Pórtico. Son como tejabanes. Mis hermanos. Yo estaba allí. En. En Israel. Allí enfrente. De ese estanque. Ya no hay nada. Ahorita. Mis hermanos. Pero cuenta la historia. Mis hermanos. Que había tanta gente. Que el gobierno. De ese. De. De. Jerusalén. Mis hermanos. Tuvo que. Proteger. A la gente. Del sol. Protegerlos. Había personas. Que ya tenían. Años. Allí. Estancados. Y mi deseo. Esta mañana. Mi hermano. Mi hermana. Es que salgas. De ese hoyo. Donde estás. Estancado. Tú. Hay personas. Que están. Estancados. Y no pueden. Dar el paso. De fe. Que el señor. Quiere que tú hagas. Muchos enfermos. Habían sido. Atraídos. Allí. Mis hermanos. Porque se decía. Nada más se decía. Que de vez en cuando. Bajaba un ángel. Del cielo. Se decía. Era una fábula. Como la. El santurrón. Que tenemos nosotros. En México. De la Virgen de Guadalupe. Nada más se dice. Fábulas. Amén. El único. Que tiene el poder. Para salvarte. Se llama Jesús. El único. Que tiene el poder. Para sacarte del hoyo. De la tascadera. Donde estás. Se llama Jesús. Amén. Era tan grande. Mis hermanos. El montón. De gente. Que se estacionaba allí. Que ya se conocían. Todos. Se tienen que haber conocido. Hasta en el trabajo. Todos se conocen. Es un peloncito. Que limpia. Allá atrás. ¿Cómo se llama? No sé. Pero es muy buena gente. Amén. Cuando tú pasas. Mucho tiempo. En un lugar. La gente te conoce. Ya sabes. Quién eres. Podemos decir. Qué imagen tan bonita. Se miraba. Allá en ese. Me puedo imaginar. Yo. La gente. Esperando. El milagro. Esperando. Cosas buenas. Yo miro. Una gente. Una. Una. Un montón de gente. Con la cabeza hueca. Amén. Con la cabeza hueca. Mucha fe. Pero sin acción. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Amén. No hacernos las víctimas. ¿Me explico? Yo no miro una multitud de personas esperando al Señor. Miro una multitud de personas que no tienen su mente correcta para dar un paso de fe. Este hombre que llevaba 38 años. No uno. No dos. 38 años. Cuando tú pasas mucho tiempo en un lugar. La gente te va a conocer. Ahorita la pastora trajo un mensaje en la mañana. Mis hermanos. Que nuestros hechos. Nuestros actos. Nos denuncian. Enfrente de otras personas. Cuando no podemos. La gente. No. De veras. Sí. Soy cristiano. Y hay veces. Mis hermanos. Que nosotros. En modo de. Como nos portamos con otras gentes. Ni deberíamos de decir que somos cristianos. Una vergüenza poniendo a los cristianos en mal. Y me llama la atención. Mis hermanos. De este estanque besada. Que en Arameo. Es casa de misericordia. ¿Y qué es lo que es una iglesia? Yo la comparo con una iglesia. Casa de misericordia. Aquí venimos nosotros. Mis hermanos. Varias personas. Yo he mirado personas que vienen. Y desahogan sus lágrimas aquí. Pásan por enfrente. Y desahogan sus lágrimas. Con el Señor. Casa de misericordia. Yo lo comparo con una iglesia. Mis hermanos. Y también comparo esta multitud. Que miramos. Que les acabo de explicar. En el estanque. Mis hermanos. Con las iglesias. Las megachurch. Las iglesias grandes. Que tienen cinco mil. Seis mil personas. Mis hermanos. Personas sentadas. Tratando su religión. Como un socialismo. Nada más ser sociables. Mis hermanos. Pero sin poder. Estancados. Allí con años. Yo tenía un amigo. Lo tengo todavía. Perdón. No sé si ya falleció. Pero. Le preguntaba yo. ¿Dónde estás yendo a la iglesia? Dice. Estoy yendo a San Antonio. Con el pastor Hege. Mi mujer sabe. De quien estoy hablando. Mis hermanos. Y ese varón. Pasó todo su tiempo. En la iglesia. Pero nunca tuvo solución. A sus problemas. Que yo me acuerde. Nunca. No hubo cambio. Porque no más estaba. Acomodado. Sentado. Allí. Y sin saber. Que cuando tú estás con el Señor. Tienes poder. Como dijo ahorita. El cantito. Que aventó el hermano. Hay poder. Hay poder. Sin igual poder. ¿En quién? En Jesús. Hay poder. Así hay muchos cristianos. En las iglesias. Mis hermanos. Sentados. Por años. Esperando. Una solución. A sus problemas. Pastor. Ya se está saliendo. No le hace. Esperando. Que ocurra algo. En sus vidas. El Señor. No va a hacer nada. Si tú. No das el paso. Primero. ¿Me explico? Si tú. No das el paso. Primero. El Señor. No va a hacer nada. Pastor. Ya tengo tantos años. En la iglesia. Y no pasa nada. Atrévete. A creerle al Señor. Esperando. Esperando. Yo he orado. Por matrimonios. No una. Varias veces. Y la esposa. Echándole la culpa. Al esposo. Ahorita. Ahorita. Hablamos. Mis hermanos. Que nuestros hechos. Nos denuncian. ¿Verdad? La esposa. Echándole la culpa. Al esposo. Y el esposo. Echándole la culpa. A la esposa. Pues eres tú. Mira cómo me tienes. Los hechos. Mira. Mira cómo me tienes. La esposa. No. Que eres tú. Y. Yo siempre que voy a orar. Que me hablan alguien oral. Le digo. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres que oremos? ¿Qué es tu necesidad? Pues mi matrimonio. Está en la calle. Que esto y esto otro. Deja decirte un matrimonio no se va a salvar. No se va a sanar. Hasta que los dos se sienten. Los dos sentaditos con la Biblia y en la mano. Y que no haya diferencias ni uno del otro. Pongan sus problemas en frente. Y. Le pidan al Señor dirección. Para que ustedes puedan solucionar sus problemas. Le estoy hablando a las parejas que nos miran en línea. Porque no creo que aquí haya parejitas que tienen problemas. ¿Verdad? Quiero que ore por mi pastor. Porque tengo problemas con mi esposa. O tengo problemas con mi cónyuge. Mis hermanos. Dios es bueno. Hay personas que dicen. No está orando. Y eso no lo traía en mi mente. Pero ahorita. Ya abrió en la mañana. Que se llama Tony Dugas. Estoy de acuerdo yo con el ayuno. No tengo nada en contra que tú ayunes. Para el Señor. Estoy de acuerdo. Pero hay personas que dicen. Pastor ya tengo toda la semana ayunando. Ayuno de las siete de la mañana. Hasta las dos. Tres de la tarde. O hasta las doce. Deja de decirte lo que el ayuno significa. No sé si tú lo harás. Y si tú lo quieres hacer. Mis hermanos. Si lo quieres hacer. Gloria a Dios. Pero estar en ayuno. No es para torcerle la mano al Señor. No es para torcerle la mano al Señor. Y voy a estar en ayuno. Hasta que me escuches. No. Estar en ayuno. Mis hermanos. Es sacrificar tu cuerpo de rodillas. Mis hermanos. Todas las mañanas. Y decirle al Señor. Padre de la gloria. Yo voy a estar en ayuno. Hasta que tú me escuches. No que te dé lo que quieres. Amén. Ya escuchándote. El Señor. Se ponen de acuerdo. Que es lo que quieres. Me explico. Pero muchas personas. Así voy a estar. Hasta que agarre la troca. Que trae Omar. Yo sé que el Señor. Me la va a dar. Y yo sé. Tengo en ayuno. Ya casi tres meses. Ron. Estás mal. No te lo va a dar. Me explico. Hay personas. Que creen que para sacrificarse. En ayuno. Mis hermanos. Creen que le van a torcer. El brazo al Señor. O me lo das. O me muero de hambre. No. Dios es bueno. Mis hermanos. Gloria a Dios. Ayunar es bueno. Esas personas. Que hacen todo eso. Mis hermanos. Son personas. Bueno. Yo les llamo. Con mucho respeto. Personas religiosas. Sin poder. Esperando. Y dependiendo. De alguien más. Me explico. Tenemos mucho tiempo. Muchos decimos. Señor. Mejora mi salud. Mira cómo estoy. Señor. Sabe cómo estás tú. Pero hay personas. Que están atendidas. Mis hermanos. Haciéndose las víctimas. Siempre. Que sabe. El Señor. Que tú estás enfermo. Que estás enferma. Mis hermanos. Pero el Señor. Quiere que tú. Des un paso de fe. Que es lo que nos dijo. Ahorita la palabra de Dios. Quiere ser sano. Quiere salir de esa. Donde estás. Quiere salir. Quiere. En realidad. Quiere ser sano. No tengo quien me meta. Señor. Es que usas. Muchas veces. La persona está enferma. Mis hermanos. Y. Para que una persona. Cambie. Esto está duro. Lo que te voy a decir. Tiene que caer. Hasta el mero fondo. Para que pueda cambiar. Vas con el doctor. Y el doctor. Te dice. Señor Omar. Si no para de fumar. Le doy como un mes más. Y ahí es cuando cambia la persona. No. Ya me dijo el doctor. Que no. Que no fume más. Amén. Dice. Mire estos spots. En sus pulmones. Está mal. Yo les sugiero. Que pare de fumar. Ahorita. Y paran de fumar. Pero hay personas. Mis hermanos. Que se les olvida. Tenemos mente. De esponja. Que a los dos. Tres meses. Se les olvida. Amén. Y ya ando. Que me quemo. Por un cigarro. Hombre. Mis hermanos. Sabes que te hace daño. Amén. Sabes que te hace daño. Y hay personas. Que tienen su mente. Mis hermanos. Ligadas. A estas personas. Echándole la culpa. A alguien más. Hay personas. Y les voy a decir. Esperando que se enojen conmigo. Pero se los voy a decir. Que están paralizadas. Espiritualmente. Lo voy a decir de vuelta. Paralizadas. Espiritualmente. No sabes el regalo. Cuando el señor se fue. Que le dijo. Es necesario. Que yo me vaya. Para así poder estar. Y enviarles el espíritu santo. Para que ustedes. Vivan mejor. Es un regalo de Dios. Pero tienen su mente paralizada. Me estoy explicando. Hay personas. Que están clavadas. En el mismo hábito. Todos los días. Todos los días. Un día de estos. Un día de estos. El señor me va a sacar. De este trabajo. Un día de estos. El señor me va a quitar de aquí. Yo recuerdo. Mis hermanos. Yo vengo de una familia. De 14. Siete hermanos. Y siete hermanas. Y yo recuerdo. Mis hermanos. Que papá. Nos llevaba. A trabajar. Trabajar duro. En la labor. Yo tuviera como unos. Ocho o siete años. Duro. Desde las. Ni me acuerdo. Ya cuando despertaba. Yo allá. Ya estábamos en la labor. A piscar algodón. A cortar. Elotes. Maíz. Todo el día. Nomás una semana aguanté. Dije yo. Señor. Sácame de aquí. Y yo fui con mi mamá. Y le dije. Mamá. Ese trabajo no es para mí. Está muy brusco. Pues si no. Es para ti. Te tienes que irte para atrás. Para la escuela. Dije. No. Pues mejor a la escuela. Amén. Pero muchas veces. Nos resignamos. Mis hermanos. Nos resignamos. A lo que tenemos. Allí enfrente. Yo soy una. Fui una persona. Que no me resigné. Dije. No. Esto está muy duro. Mejor a la escuela. Y ustedes saben. En México. Para solventar 14 niños. Siete y siete. Y no vas a la escuela. Pues te vas con nosotros. A trabajar. Una semana. Mis hermanos. Llegaba yo a la casa. Así de mi espalda. Todo el día. Y me levantaba así. Mi papá nos tiraba. Con piedras. Andamos piscando algodón. Y mi trabajo era. Ponerle montoncitos de algodón. Atrás. Y él llegaba con el costal. Y los levantaba. Oh mi hermano. Qué bárbaro. Si me hicieran eso ahorita. Yo creo. Llevaban a mi papá. A la cárcel. Child abuse. Por abusar de los niños. Amén. Pero mire yo. Por la gracia de Dios. Supe snapear. O vamos a decir. Supe. Calificar mi mente. Dije. El Señor no me hizo para esto. A mí. Amén. Si no te hubiera estancado. Yo allí. Probablemente ya no hubiera en una camba. Y una máquina de esas. Piscando algodón. Amén. Mis hermanos. Dije. No. Esto no es para mí. Amén. Pero hay personas que están estancadas. Haciendo algo que no quieren. Me estoy explicando. Dios nos crió. Mis hermanos. Para volar. No para andar en rastras. Nos crió para volar. Dice la palabra de Dios. En el salmo noventa y uno. Mis hermanos. Que él nos cubrirá con sus plumas. Dice. Tendrá nuevas fuerzas. Y haga lo bueno. Dice. Y volarán. Y no se van a cansar. Aleluya. Gloria a Dios. No ayer. Mis hermanos. Fue un día que estaba. Pero súper cansado. Amén. Oh mi Dios. Me invitaron a una. A una casa de un hermano. Que viene aquí. Yo sé que la comida iba a estar buena. Dije. No. Mejor me baño. Y me acuesto. Amén. Sabía que me iba a lastimar. Iba a venir cansado. Y no les iba a dedicar tiempo. Principalmente a mi señor. Tu vida va. No va a cambiar. Mis hermanos. Hasta que tú tomes una decisión. ¿Qué es la decisión que quieres tomar este día? ¿Qué es la decisión que digas tú? Ey. No vas a decir. No. Pues yo quiero dejar mi mujer. Y que ya mire a la. A la hija del vecino. Mejor me voy con ella. No. Amén. ¿Qué es la decisión. Que quieres tomar este día. Para tu vida. Amén. ¿Qué es la decisión que quieres tomar? ¿Vas a seguir con tu mente de víctima? Amén. ¿Vas a seguir plogueado? Te voy a decir que es lo que tienes que hacer. Decidir. Si en realidad. Quieres salir del estanque. Quieres salir de ahí. ¿Dónde estás? Esto no estaba en mi mensaje. Y no está. Pero yo recuerdo mis hermanos. Tengo una hermana preciosa. Preciosa. Y tenía. En su relación. Tenía muchos problemas con su pareja. Muchos problemas. Y en veces me la mandaba para la casa. Poco lastimada. Y en veces muy lastimada. Y un día me dijo Jesús. A mí. Quiero divorciarme. Y le digo yo. ¿De veras quieres? Me dijiste hace un mes que quería divorciarte. Sí. Esta vez estoy descedida. Sin dinero. Dice que el abogado le cobraba mil quinientos dólares. Allá en aquel tiempo. Ya hace como unos veinticinco años. O probablemente más no. Más. Vamos a decir. Ya me lo probó. Vamos a decir veintiocho. Dije. Ay. Ya me comprometí con mi hermanita preciosa. Yo tenía una troquita. Y fue y la empeñé. Mis hermanos. Y le hablé. Le dije. Mira aquí tengo el dinero. Dije. En realidad. ¿Quieres ser libre? En realidad. ¿Quieres salirte de esa. Relación tóxica que tienes? Sí. Pum. Ahí está el dinero. Guau. Dijo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo no sé. Tú eres la que estás casada. Y yo. La palabra de Dios. Mis hermanos. En aquel tiempo. Ya no estaba yo tan metido. En la palabra de Dios. No quería desbaratar matrimonios. Mis hermanos. Pero es muy triste mirar a tu hermana. Como usted. Mi hermana Leti. Que mire a su hija. Que llega un mes golpeada. Y luego a la otra semana de vuelta. Y la otra semana de vuelta. Y dice. Pues qué está pasando aquí. Alguien tiene que tomar la decisión. Y ponerse los pantalones. Y decir. ¿Sabes qué? Hasta aquí. ¿Me explico? Hasta aquí. En realidad. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres salir del hoyo? No te impongas. Como este varón. Que pasó. 38 años. 38 años esperando. Para que puedas sanar. Tú tienes que dar el mismo. El mismo paso. Amén. Si tú haces lo que es posible. El Señor hace por ti. Lo que es imposible. Pero el Señor quiere que hagas. La parte que tú puedes hacer. Aquí en la tierra. Y el Señor toma control. De lo demás. Alguien diga. Amén. Gloria a Dios. Así debe de ser. Mis hermanos. Hay personas que solo quieren. Llorar sus penas. Claro que es bueno llorar. Mis hermanos. Es bueno llorar. Llorar sus penas. Pero que no estén. Para toda la vida. Las penas ahí. Amén. Que no estén. Para toda la vida. Sus penas ahí. Dice la palabra de Dios. Que no nos acordemos del ayer. Porque mientras tengamos. La mente ocupada. En las cosas de ayer. Que es imposible. Que las traigamos para atrás. Dice no te puedo revelar. Las cosas nuevas. Que tengo para ti. Y es bíblico. Aquí está mis hermanos. Jeremías. Dice no traiga. Las cosas pasadas. A tu mente. Mientras las tengamos allí. Mis hermanos. Todas las ofensas. Todo lo que nos hicieron. No podemos tener. Nuestra mente lista. Para lo que el Señor nos quiere dar. Me explico. Hay personas que están tan agarradas. A sus problemas. A sus sentimientos. A sus ofensas. Mis hermanos. Estancadas en el estanque. Que no tienen manos. Para agarrar una solución. Me explico. Pastor viene muy bravo. Usted no acabo. Me dio la pastora el tiempo hasta la una. Hay bastante tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama eso? Que no tienen manos. Abrazar sus penas. Abrazar sus penas. Hay personas que dicen. Usted no sabe lo que me hizo. Y están llorando. Oh Señor compadécete de mí. Y traen su llaga en su brazo. O en su pierna. Compadécete de mí. Y se lambe en su llaga. Mira cómo estoy Señor. Oiga señorita dicha. O hermano Juan. Ya hace 30 años que pasó eso. Pues todavía no sana mi herida. Mira cómo estoy. Mis hermanos. Mente de víctima. Mente de víctima. Todo hay un modo de cómo parar. Para eso pusieron los stop signs en las calles. Hasta aquí llegas. Y yo te digo cuando te arranques. Me explico. Pero hay personas. Mis hermanos. Que no se atreven a llegar al stop sign. Me explico. Vamos a tener problemas. Claro que vamos a tener problemas. Pero tenemos que dejarlos atrás. Qué bueno fuera. Verdad. Que la ofensa que te hizo tu esposo. Tu esposa. Hace 20 años. Que te lo pusiéramos aquí. Y lo agarráramos entre todos. Y lo chicoteáramos. Y ya se te va por lo que me hiciste. Y todo eso. Que lo pusiéramos aquí. Enfrente de todos nosotros. No se puede. Todo lo que podemos hacer. Es perdonar a la persona. Y seguir adelante. Me explico. Dejar esa mentalidad. Mis hermanos. De víctima. Es lo que estaba haciendo este varón. Pues cuando voy alguien me gana. Víctimas. Muchas veces tienen que llegar hasta el fondo. La persona para que pueda aprender. En la Biblia. Mis hermanos. En Lucas 15. Nos habla de un hijo. Mis hermanos. Que tuvo una disputa con su papá. Y se quería ir de la casa. Quiero que me des mi parte. Lo que me pertenece. Porque me voy a ir. Mis hermanos. Y más de las veces. La persona. Tiene que tocar fondo. Así como este varón. Ahora la palabra de Dios. Está en Lucas. Mis hermanos. Es la. La parábola. Del hijo desobediente. ¿Qué es lo que pasó con él? Peleándose con los marranos. Por la comida. Tuvo que tocar fondo. Mis hermanos. Para que él pudiera snapear. ¿Qué estoy haciendo aquí? Peleándome por las algo arrobas. Por las. Aquí en este lugar. Con los marranos. Comiendo comida con ellos. Hay personas que tienen que tocar el fondo. Para que puedan aprender. ¿Me explico? La semana pasada. Yo tengo una. Una amiga. Que se ha portado muy mal. Es una sobrina mía. Muy mal. Que se ha portado. Mis hermanos. Con su mamá. Con su papá. La mamá. La aceptó para atrás. En la casa. Claro. ¿Qué no hace una madre por sus hijos? ¿Verdad? ¿Qué no hace un papá por sus hijos? La aceptó para atrás. Mis hermanos. Y se dieron otro choque. ¿Y qué crees que hizo esta. Esta muchachita? Se fue para atrás al mundo. Se fue para atrás otra vez. Y va a caer otra vez hasta el fondo. Para que pueda otra vez aprender. Les gusta estar estancados. En el estanque de las drogas. Estancados en cosas. Que no favorecen a Dios. Esperando que no esté siendo muy rojo. Tenemos que dejar los pensamientos de víctima. Mis hermanos. Dejar ese pensamiento de víctima. ¿Quieres ser sano? Le dijo el Señor. Y el Señor te dice este día. ¿Quieres ser sano? Esperando una solución. Que tus hijos cambien. Esperando una solución. Que tus hijas cambien. Que tus hijas. Deje a ese hombre borracho. O drogadicto. Pero no va a pasar nada. Mis hermanos. Hasta que obedezcas al Señor. ¿Te explico? Hasta que obedezcas al Señor. El problema siempre va a estar allí. Por eso se requiere obedecer al Señor. Y esto está bueno. Para poderlo obedecer. Mis hermanos. Tenemos que enseñarnos a reconocer la voz de Dios. ¿Te explico? Quejándoselo luego. Que eso no le preguntó que si quería ser sano. Que si. Que que era el problema. Que porque no sanaba. Jesús le preguntó. ¿Quieres ser sano? Esa pregunta todavía está. Todavía está activa. Amén. Pero nosotros seamos muy buenos. Para darle la culpa a otras personas. ¿Verdad? Principalmente los hispanos. No pastor. Es que no sabe usted inglés. Los americanos también. Siempre le estamos echando la culpa a alguien más. Y eso no es nuevo. Siempre ha existido desde la fundación. De la raza humana. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Y Adán. Amén. ¿Qué es lo que le pasó cuando Eva le dio la fruta? Cuando. Cuando. Sedujo a Adán. Sedujo a Adán. Con la fruta. ¿Qué es lo que dijo Adán? No luego. La mujer que me diste. Echándole la culpa a Dios. La mujer que me diste. Me hizo que hiciera esto. Oh Dios mío. Y el señor fue con Eva. Pues qué pasó aquí hombre. ¿Cómo se ocurrió darle eso a tu esposo? Cuando tenían estrictamente prohibido. No. Pues es que la víbora. Que tú la dejaste entrar aquí. Tú la criaste. Y vino para acá y me sedujo. Echándole la culpa a las personas. Y muchas veces mis hermanos. En la Biblia. Yo la he leído varias veces. Muchas personas dicen. ¿Y por qué si Dios es tan misericordioso y bueno? Y que hizo esa creación tan preciosa. Como ustedes que están aquí. ¿Por qué no los perdonó? Aush. ¿Alguien me puede dar una respuesta a eso? Ah perdón. No estoy dando clases. ¿Sabes por qué no nos perdonó? Porque nunca se arrepintieron. Nunca reconocieron su error. Nunca se arrepintieron. No le dijeron. Señor. Perdóname. Desobedecí tus órdenes que tú me diste. Nosotros somos buenos mis hermanos. Para obedecer las órdenes que nos dan en el trabajo. ¿Verdad? Pero no somos buenos para obedecer las órdenes de Dios. Un buen ejemplo aquí también. Nunca se arrepintieron. Y pidieron perdón al Señor. Ah pero gloria a Dios que ahora tenemos la salvación gratis. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos sellados mi hermano con el Espíritu Santo. Aquí lo que estamos viendo de este paralítico mis hermanos. Que la enfermedad no estaba en su cuerpo. Estaba en su mente. Mentalmente poniendo excusas. Así como ponen todos. Después lo voy a decir. Como quieras y se van. Pues ya es casi hora de irnos a comer. Así como están la mayoría de los que están aquí. Poniendo excusas para todo. ¿Verdad? Esperando un milagro. Yo sé que va a venir un día. Esperando un milagro. Yo sé con la gracia de Dios que voy a perder estas 10 libras que traigo extra. Señor. Pidiéndole al Señor. Torciéndole la mano al Señor. El Señor no trabaja así mis hermanos. Tienes que enseñarte a oír la voz de Dios. Para que el Señor pueda darte lo que tú quieres. ¿Me explico? En otras palabras. Yo digo. No está en la Biblia. Que al de haber dicho el paralítico. Estoy así. Por culpa de estos que están aquí. No me dejan entrar. No sé qué hace parecido. Esas excusas que en veces hasta con los hijos. Y más de las veces es la mamá. O el papá. Que lo llevas a la escuela. No, no quiero ir. Me siento bien. Ay pobrecito mi hijo. Pues quédese aquí en la casa. Se va a portar bien. Verdad. Chima. Y me quedo aquí. Más de las veces. Es la culpa del papá y de la mamá. Mis hermanos. Que los criamos así. Con esa lástima. Es algo que yo admiro de mi yerno. Estas dos semanas que estaba yo allí. Yo les diera dicho. Quédate en la casa. Y luego que está su abuelo y su abuela allí. Llega mi yerno. Vámonos. Levántense mi hija. Estricta. Levántense. Para llevarlos a la escuela. Yo no quiero ir. Quiero quedarme aquí con mi abuela. Y con mi abuelo. Que soy yo y mi esposa. Yo no quiero ir. No, no, no. ¿Cómo que no? Vámonos. Así tiene que ser mis hermanos. Dejar la mentalidad. De víctimas. Enseñarlos. A que sean responsables. Porque si los pones tú, mis hermanos. A que sean víctimas. Van a ser víctimas. La persona que se cree víctima. Siempre le va a estar echando la culpa a alguien más. ¿Verdad? Hasta en los trabajos. Amén. En la escuela. ¿Por qué sacaste esa calificación tan baja, mi hija? Mira. Ni siquiera pasaste este año. Pues es que la maestra no me quiere. Aquí había una muchachita que ustedes conocen. Y que siempre está dando excusas que no la quieren en la escuela. Duró quien sea que tantas semanas agarrando ojo. Porque la respuesta que ella tenía, mis hermanos, que decía que el maestro tenía sus preferidos. Y ella no estaba entre ellos. Excusas. ¿Me explico? Es a decirte algo. Para poder cambiar, mis hermanos. Hay un secreto. Que tú. Y nadie más que tú. Tiene que hacerse responsable de sus hechos. Hay personas, mis hermanos. Cuenta una historia. Es una historia. Que una vez estaba Satanás. En la puerta de una iglesia. Grandisísima. Y que estaba llorando. Pero que estaba en forma de hombre. Y que estaba llorando. Ya alguien lo conoció. Y le dijo. Santa. Sana. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? Dijo. Aquí todos los miembros de esta iglesia me echan la culpa a mí. Por cosas que ni hago. Y así es, mis hermanos. Siempre le echamos la culpa a Satanás. ¿Verdad? Siempre. Es que Satanás me hizo que lo hiciera. Pero no deberías de haber acostado con ella. Desgraciado. Mira lo que hiciste. Satanás me hizo que fuera. Y era un bocado bien rico. ¿Cómo me lo iba a perder? ¿Verdad? Mis hermanos. Tenemos que tener cuidado. Dejar esa mente. Esa mentalidad de víctimas. ¿Me explico? Aleluya. Muchas veces, mis hermanos. No queremos dejar. La separación de personas. Que nos fueron fieles. Cuando. Josué se separó de Moisés. A Josué le dolió. Cuando Moisés murió. Pero ¿qué hizo el Señor? Levántate. Y ya le ganas. Mira todo lo que toque tu pie. De aquí. Allá. Cruza el Jordán. Y todo lo que toque tu pie. Te lo voy a dar. Para ti tu descendencia. No se quedó llorando. Por Moisés. Está bueno llorar. Pero hay tiempo. De que tenemos que secar nuestras lágrimas. Y seguir adelante. ¿Me explico? Él no se quedó ahí llorando. Ruth. Hay una mujer en la Biblia. Mis hermanos. Que se le murió el esposo. No se vaya a sentir. Suegra. No es para usted. Se le murió el esposo. Mis hermanos. Y para poder sobrevivir. Ella iba a los píos. A las parcelas. O a los terrenos. A recoger espigas. De lo que caía. Pero había un hombre. Sangano. Que les decía a los trabajadores. Estén seguros. Que dejan espigas tiradas. Para esta mujer viuda. Que viene en las mañanas. A recogerla. Ella no se quedó ahí llorando. Mis hermanos. Por su esposo. Y quedarse con una suegra amargada. No. El Señor le dijo. Levántate. Deja esa mente. Esa mentalidad. Porque de ti iban a salir reyes. Príncipes. La promesa ya estaba hecha. Y esto está bueno. Esa promesa también es para ti. El mismo amor que tenía Jesús. Por Ruth. Por Josué. Por Moisés. Es el mismo amor. Que Jesús tiene por ti. No hay diferencia. Levántate. Deja esa mente. De mentalidad. De. De víctima. ¿Me explico? Nos quedan 20 minutos. Jesús le dijo al paralítico. Levántate y toma tu lecho. Eso está bueno. ¿Por qué le dijo esto? Que toma tu lecho. ¿Por qué no le dijo nada más? Levántate. Y vete. Vete a caminar. 38 años sentados. Mis hermanos. Parados en un estanque. Así como hay muchas personas. Que están estancadas. Haciendo algo. Que ellos no quieren hacer. Yo me imagino que las piernas. Mis hermanos. Yo creo ni podía caminar. Pero por qué le dijo. Toma tu lecho y vete. No has mirado tú esas personas. Mis hermanos. En Austin. Si vas para Austin. Allá para la 38. A la 45. En el 35. Mis hermanos. Hay muchas personas. Que traen su carrito. Y mosneros. Les dicen. Les dicen. Homeless. Que no tienen casa. Y traen un cartón. ¿Verdad? Esa es su manta. Para ellos. Lo comparo yo con esto. Gracias Señor. Por haberme lo dado. Yo lo comparo con eso. Que traen su cartón. Con ellos. Para dormir. Yo digo. No dicen ellos. Que dirán. Bueno. Pues es un cartón. Pero es mi cartón. Yo quiero mucho mi cartón. Porque lo uso para dormir. Mis hermanos. Jesús le dijo. Toma tu lecho. Y vete. Para que no volviera. Para atrás. Acostarse en ese cartón. Para que supiera. Mis hermanos. Que tenía que dejar. Todo lo que dejó. Allá atrás. Que lo tenía que dejar. Allí tirado. Para poder. Mis hermanos. Él poder trabajar. Con él. Hay personas. Mis hermanos. Que vuelven para atrás. Acostarse otra vez. En ese mismo cartón sucio. ¿Me explico? Acostarse otra vez. En ese. En ese cartón sucio. Donde estaban. Hay una historia. Mis hermanos. No está en la Biblia. De Alejandro Magno. Que conquistó naciones. Mis hermanos. Por donde quiera. Conquistó mucho. Y dice. La historia. Que él. Cuando llegó. Mis hermanos. A otro país. Con un ejército. Cansado. De viajar. En el mar. Con un ejército. Hambriado. Mis hermanos. Y a pesar de todo eso. Mis hermanos. Más chico. Que el otro ejército. Que habían conquistado. Y lo primero. Que dice la historia. Que este. Magno. Lo primero que hizo. Vamos a tener. Que quemar los barcos. Para no tener modo. De cómo regresar. O peleamos la batalla. Que venimos a conquistar. Y el único modo. Que podemos irnos para atrás. Es irnos. En los barcos. De ellos. Me explico. Ellos quemaron. Los barcos. De ellos mismos. Mis hermanos. Por una orden. Dijo. Si quieren volver. Para atrás. A su casa. Tienen que quemar. Los barcos. De nosotros. Y usamos. Los barcos. De ellos. Guau. Amén. Si quieren volver. Para atrás. Con sus familias. Vamos a ganar. La batalla. Amén. Y nos vamos. Para atrás. En los barcos. De ellos. Gloria a Dios. Mis hermanos. Y yo digo. Mi hermano. Mi hermana. Que es tiempo. De que nosotros. Que quememos. Toda mala memoria. Que hay. Todo mal espíritu. Que hay contigo. Todo lo que sembró. Tu mamá. Tu papá. En ti. Mis hermanos. Que te ha retirado. Mis hermanos. De vivir una vida. Que le agrade al Señor. Que te ha retirado. De cosas. Que tú no quieres. Estar estancado. Bueno. Pues es que así era papá. Bueno. Es que si era mamá. En paz descanse. Así era mamá. Así era papá. Pero no tienes que ser tú. ¿Me explico? Cuando miras los problemas. Que están allí. Mis hermanos. Yo sé que todos aquí. Tienen espejo. Cuando se peinan. Bueno. Los que tienen pelo. Se peinan y todo. Y luego dices. Ah. No hay culpable. Más que yo. Porque te estás mirando tú. ¿Me explico? Te estás mirando tú. Y dices. Ey. No hay culpable aquí. Más que yo. Tenemos que quemar. Las malas memorias. Todo lo que nos impida. Mis hermanos. De volar alto. Porque el señor dice. Que él nos designó. Mis hermanos. Para ser más. Que vencedores. Él nos designó. Para hacer algo bueno. En nuestras vidas. No para vivir una vida. Y andar arrastrándonos. Por el suelo. ¿Me explico? Yo cuando llegué. A este país. Mis hermanos. Dije. Wow. Aquí se puede hacer dinero. El hermano Omar. Lo ha dicho muchas veces. Mis hermanos. Que hacen dinero. Pero llegan con muchas promesas. De allá. Mis hermanos. Y ya nomás hacen el dinero. Y se olvidan de Dios. Amén. Deja decirte algo. Yo nunca me he olvidado. De mi señor. Amén. Nunca. Y el señor. Me ha súper. 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 Bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Principalmente me ha bendecido. Con mi ministerio. Mis hermanos. Yo cambié. Todo. 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 Para seguir al señor. Amén. Que me primeramente. Mis hermanos. Todos mis malos recuerdos. Todas las derrotas. Que tenía. Dije. No. Yo no me voy a aferrar. A esta basura. Para siempre. Amén. Y hay personas. Que están aferradas. Aferradas. A su enfermedad. Aferradas. A algo. Que saben. Que no es de ellos. Me explico. A los recuerdos. Nomás me viene el recuerdo. Y quisiera. Golpearlo. Pastor. Lo tengo. Enfrente de mí. No. Déjalo. Suéltalo. Este día. Yo quiero que tú. Sueltes. Todas las malas memorias. Bueno. Esto está bueno. Ponlo en acción. Todo lo que creas tú. Que te ha lastimado. Ponlo a dormir. Me explico. Ponlo a dormir. Déjalo. Tienes ya 38 años. Como esta persona. Y no le puedes dar solución. Para que lo estás cargando. Me explico. Para que lo traes. Ay. Todos tus problemas. Todas las penas. Todas las ofensas. Ah. No hay tiempo para eso. Yo quiero alabar y glorificar a mi Señor. Como dijo el pastor. Ahorita el hermano. Me dice. Es libre. Yo soy libre. ¿Para qué? Para danzar. Para alabar a mi Señor. Eso es lo que el Señor pagó por ti. En la cruz del Calvario. Te imaginas si el Señor no hubiera ido a la cruz del Calvario. Tuvo la ocasión. Hasta sus discípulos. Parece que fue Pedro que le dijo. El Señor. Le dijo el Señor. Miren. Me voy a ir. Me voy a ir. Me van a. Hasta mi ropa me van a quitar. Y se van a pelear por ella. Y me van a crucificar. Voy a dar mi vida. Por ustedes. Y todo aquel que crea en mí. Y qué fue lo que le dijo Pedro. Señor. Compadécete de ti. Que le dijo Jesús. Jesús. Quítate de aquí Satanás. Se imagina usted. Si Jesús hubiera. Se hubiera hecho la víctima. Sí. Pues porque voy a morir yo por todos estos. Todas estas personas. No. No. Jesús sabía que había venido. Jesús vino a rescatarte a ti. Él vino a darte vida. Y vida en abundancia. No una vida mediocre. No una vida nomás a media. No. Vida en abundancia. Amén. Acuérdate que Satanás es como un ladrón. Viene a matar. Robar y destruir. Juan 10. 10. Dice el ladrón no viene más que a matar. A robar y destruir. Yo he venido para que tengas paz. Amén. Y paz en abundancia. Cuando Satanás te hizo. Satanás te roba tu paz. Te roba tu salud. Te roba la conexión que tienes con tus hijos. Y mata a tu familia. Amén. Dios quiere que tú seas libre. Amén. Para alabarlo. Glorificarlo. Amén. Dios te hizo más que vencedor. Amén. Ahí le vamos a parar. Ya vamos a ponernos de pie. Mis hermanos. Yo sé que ya tienen hambre. Gloria a Dios. Este. Los que están aquí. Mis hermanos. La familia paz. Organizó una. Una comida. Para todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y es algo bueno. Aquí con. Se trajo sus chalanas. Que es la margarita. Y no sé quién más le ayudaría. Amén. Amén. Mi hermana Rosa. Dios me la bendiga. Venga para acá. Amén. 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 Y el baby aquí. En la caminada. La familia paz. Y las hermanas aquí. Organizaron una comida. Para usted. Amén. Si de veras. No le estoy contando mentiras. Estoy en el púlpito. Amén. Gloria a Dios. La organizaron para usted. Por ese regalo precioso. Que trae en su barriguita. Amén. Para usted. Para que se goce. Y coma bastante. Y a ver si trae esa niña pronto. Para presentársela al Señor. Amén. Levante sus manos. Déjeme bendecirlos. Padre Santo. Una vez más. Te damos gracias. Mi Dios. Por tu palabra. Te damos gracias. Padre Santo. Porque eres un Dios bueno. Te damos gracias. Padre bendito. Padre Santo. Y enséñanos. Padre. A reconocer. En qué lugar estamos. Mi Dios. Enséñanos. Padre. A cómo salir. De ese atascadero. De ese hoyo. Donde estamos. Padre Santo. Púchanos. Padre Santo. Yo sé que tu deseo. Mi Dios. Es que nosotros. Vivamos. Padre Santo. Que estemos contigo. Tu deseo es. Padre bendito. Que salgamos de ese hoyo. Donde estamos. Padre. Padre bendito. Enséñanos. A cómo dar el primer paso. Padre. Cómo hacer lo posible. Y que tú hagas lo imposible. Por nosotros. Padre. Te damos. Te damos. Padre. Y la honra. Y la gloria. Es para ti. Los que nos están mirando. Por líneas. Si usted nunca ha recibido al Señor. Como su rey y salvador. Hoy puede ser el día. De que le dé su vida al Señor. Gloria a Dios. Pastor. No sé cómo hacerlo. Nada más repita junto conmigo. Estas palabras. Señor Jesús. Te necesito. Señor Jesús. Entra a mi vida. Reconozco que tú eres el hijo de Dios. Reconozco que tú eres mi salvador. Y principalmente. Reconozco. Dios de la gloria. Que tú moriste por mí. Y que a los tres días. Resucitaste. Para esperanza mía. Si usted hizo esas. Declaración. Bienvenido a la familia de Dios. Mándeme un email. Una carta. Y yo le mando. Un libro. Que se llama. El nuevo tú. Y el Espíritu Santo. Ahora que Dios me los bendiga. Me los guarde. Me los cuide. Y que llene de bendición su vida. Que todo lo que toque su mano. Este día. Y mañana. Que sea de bendición. Para bendecir su vida. Y que pueda caminar en luz. Para que sea luz para alguien más. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos mis hermanos.